¡Familia y amigos! Bienvenidos a Patria247. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones. También a que nos sigan en redes sociales KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. El teléfono en pantalla es para que nos contacten a través de WhatsApp y de Telegram y nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas, pero también para que nosotros podamos estarles enviando información de manera directa. Información como el tema que tenemos preparado el día de hoy y es que México está sorprendiendo, señoras y señores, así como lo escuchan. México pasó de ser el subordinado, México pasó de ser el país que le hacía las chambitas, el trabajo sucio a los Estados Unidos, hacer el país que dice, ni madres, así yo no le entro, así yo no juego. Y es que mucho ha estado haciendo Estados Unidos para impedir el paso, el flujo migratorio en su país, pero poco está haciendo para resolver la situación, la crisis o el motivo o el problema por el cual miles, cientos de miles de personas tienen que abandonar sus hogares y se van hacia los Estados Unidos en búsqueda del sueño americano. Estados Unidos solamente dice, ah, bien facilito, yo cierro la frontera y hay que México, pues que se haga bolas, que se haga pelotas, pero hoy la posa está cambiando y es que el presidente López Obrador ya le dijo, ni madres Joe Biden, así no van a hacer las cosas. No queremos que México sea un campamento de migrantes. El presidente sostuvo que su gestión no quiere que México sea un campamento de migrantes. En este sentido, el mandatario reafirmó que continuará solicitando el apoyo de Estados Unidos para invertir en Centroamérica y atender el tema del flujo migratorio en la región. Hay que atender el fondo, no queremos que México sea un campamento de migrantes, creemos que la gente no se vea obligada a emigrar, remarcó en la mañanera. La semana pasada López Obrador dio a conocer la carta que envió a su par de Estados Unidos Joe Biden en el marco del diálogo económico de alto nivel. En la misiva, puntualizó la necesidad de actuar con urgencia en el tema de migración, así como poder aplicar programas sociales como Sembrando Vidas en Honduras, Guatemala y El Salvador. El titular del Ejecutivo indicó que la aprobación de su propuesta se está demorando porque tienen que presentarla en el Senado. Les lleva tiempo, luego empiezan a vincularse asuntos electorales, partidistas, que retrasan estas decisiones que son importantes para atender de fondo el programa migratorio, el problema migratorio, perdón, pero hay una muy buena reacción y vamos a seguir. Y esto es lo que el presidente López Obrador dice, en México no pueden estar porque no hay ni seguridad para ellos y tampoco para nosotros, porque el hecho de tener migrantes representa mucha responsabilidad, mucho compromiso. Claro, repito, tienen sus derechos humanos y se les tiene que respetar. Pero también hay que recordar y no hay que dejar de decir que en muchas ocasiones son los migrantes de Centroamérica los que vienen y le faltan el respeto a México y pues ahí sí ya no está padre la cosa. México está presionando tanto como puede a los Estados Unidos para que Estados Unidos deje de aventar migrantes, deje de responsabilizar a México por el tema de migración y empieza Estados Unidos también a actuar, a poner de su parte, a buscar soluciones. Si no quiere que los migrantes estén ingresando a su país porque se desgastan o por sus motivos que ellos tendrán, pues es una muy buena iniciativa que Estados Unidos esté apostando por ayudar a que estos países de Centroamérica pues empiecen a mejorar sus condiciones, empiecen a tener una mejor posición, mejor esperanza de vida, mejores oportunidades y así van a ser menos los que vayan a querer entrar a Estados Unidos y estorbarles a los gringos porque según ellos los mexicanos, los latinos, esos somos allá. Sigamos con esta información y es que hay reuniones constantes entre las autoridades de México y de Estados Unidos para seguir atendiendo esta crisis migratoria y México seguir presionando, seguirle insistiendo a los Estados Unidos con que empiecen a buscar la manera de solucionar el problema. México está pasando por los apuntes, la investigación, los resultados, todo lo que se tiene de cómo funcionan programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que son programas que pueden ser fundamentales y que pueden apoyar considerablemente al crecimiento económico en países como Honduras, El Salvador y Guatemala. Son programas bastante nobles que están dando muy buenos frutos en México y que de implementarse en el llamado este triángulo, pues estás impulsándolos y les estás dando una razón, les estás dando un motivo, les estás dando posibilidades y oportunidades de no tener que salir de sus hogares, de no tener que dejar a sus familias, de no tener que dejar a sus países para buscar tener mejores condiciones económicas que produzcan un mejor nivel o mejores oportunidades en esta vida. Pues Estados Unidos se centra solamente en querer aplicar el programa Quédate en México, que es una amenaza al sistema de asilo, lo dice la ONU, el programa Quédate en México. Es este programa en el que Estados Unidos decide que los migrantes pues no pueden ingresar a Estados Unidos y que se tienen que quedar cierto tiempo en México y que México se tiene que ver forzado a brindarles protección, a brindarles alimento, a brindarles seguridad, a brindarles un trabajo. Cuando México también está peleando por un crecimiento, por un rescate económico y también México se les está viendo pues de repente medio se tiene que apretar el cinturón para salir adelante. México en estos momentos no está en condiciones de estar brindando trabajos y aunque el presidente López Obrador tiene programas y aunque el presidente López Obrador sí ha ayudado a personas migrantes que se tienen que quedar en México a que tengan un trabajo, a que vayan ganándose un dinerito de manera honesta, pues también no se vale que Estados Unidos quiera solucionar el problema simple y sencillamente cerrando fronteras y diciendo México tú hazte bolas solito. Sigamos, vamos leyéndole un poquitito esta nota y no podía haber elegido fechas más significativas para su visita en México. La alta comisionada auxiliar para la protección internacional de ACNUR, Gillian Triggs, se encuentra en el país en un contexto crítico. Por un lado la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no suspender la reactivación de Quédate en México, el plan que obliga a esperar en el país a los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Por otro, por los vuelos que desde hace dos semanas llegan a Chiapas y Tabasco procedentes de Texas, con los que se expulsa a cientos de centroamericanos. Todo esto lo analiza en una entrevista con Animal Político que se celebra días antes de que cientos de migrantes y solicitantes de asilo fuesen reprimidos por la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Inmigración y Ejército, tras organizar una caravana desde Tapachula, Chiapas. Y dice, para la funcionaria de alta comisión de las Naciones Unidas, lo que hace preocupante al programa Quédate en México es que viole el estándar internacional de que todo el mundo tiene derecho a pedir una protección. Todas las personas tienen derecho a acceder al asilo. La dificultad con el MPP, como se conoce el programa por sus siglas en inglés, que es el programa Quédate en México, es que en efecto niega el acceso a un proceso. Es una amenaza al sistema de asilo y al cumplimiento de Estados Unidos con las obligaciones internacionales, lo que vemos preocupante. La ONU dice, Estados Unidos quiere nomás lavarse las manos, Estados Unidos quiere nomás fingir que no está pasando nada o querer tapar el sol con un dedo evadiendo también parte de sus responsabilidades, porque es su obligación también brindar protección, brindar seguridad a las personas que están solicitando un asilo en los Estados Unidos para quedarse en este país. No puede nada más decir, ay, yo ahorita no quiero, ahorita no estoy recibiendo solicitudes, ay, háganse bolas en México y que México pues también se haga bolas con ustedes. Pues así no son las cosas, caramba. Lo bueno es que hoy la Cuarta Transformación le está intentando poner y le está logrando poner este alto a los Estados Unidos para que pues también vayan entendiendo que esto es un, que la migración es un problema de todos los países del mundo y que si uno quiere nada más que ya no estén ingresando a su país, bueno, pues lo más conveniente es analizar por qué las personas ingresan al país, porque así como que uno diga, ay, si me quiero ir a vivir a Estados Unidos porque está bien chulo, pues la neta hay países como México, hay países en América Latina que están más bonitos, pero las personas se ven obligadas por necesidad, porque tienen hambre, porque tienen sed, porque tienen miedo y es mejor empezar a apostarle en la solución del problema que nomás decir, ay, yo cierro mis fronteras y hay que se hagan bolas los demás, pues así no son las cosas. Con esto concluimos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video, yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patra 24 7, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes, no se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.